Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso a los principales protagonistas de esta linda historia que se va a vivir. A estos hombres que llegan de distintos lugares para jugarse entero en estas montas especiales. A esta jovencita, a las señoritas también allí encabezando mi amigo Juanchi con la bandera. Nuestra querida bandera argentina, viene la bandera de Santa Fe. ¿Cómo andás, Yuli Gutiérrez? Bienvenido con tu reservado, hermano. Para el jinete, este joven jinete Felipe Pucheta. Fuerte los aplausos tienen que ser. Fuerte los aplausos. Allí viene el hombre de las montas especiales, el que cuantas veces lo hizo poner de pies detrás de la pantalla para aplaudirlo. Lo prometido es deuda. Aquí está Ricardo Pucheta. Bienvenido, Ricardo, al suelo de Santa Fe. Tutti García lo vio, jinetear a este campeón. Mire que no lo voy a ver, jinetear a este campeón. Que de pesado garrón no es muy fácil de caer.